Muy buenas chicos, sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a volver al hospital, al hospital infantil. Este hospital tan terrorífico y tan abandonado que pudimos ver en este canal. Hoy regresamos a las entrañas del mal. Entraremos de nuevo en sus paredes y en sus pasillos para ver que el mal sigue acechándonos. No se lo pierda y acompáñenme. ¡Gaz! ¡Qué bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Los viste? ¿Estás bien? ¡No, no sé! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me cagamos! ¡Ah! 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 Bueno, yo soy Pennywise, el payaso bailarín. Ya no soy un desconocido. Bienvenidos a una nueva investigación paranormal. Una investigación donde estamos dispuestos a extinguir absolutamente todos nuestros miedos. Ya nos encontramos aquí en el hospital abandonado de Guadalajara. El hospital que ya habíamos venido, pero decidimos regresar para ver qué era lo que se quería comunicar con nosotros aquella vez y explorar áreas que no fueron exploradas aquella vez. Acompáñenos esta noche y comencemos esta noche de terror. Porque hoy los nervios se ponen de punta y los escalofríos nos van a estremecer el cuerpo. Así que los invito a estar en cámara 2, Kevin con cámara 1 y esta noche su servidor, Fabio Daoco. Comencemos a recorrer este hospital. Se pone la cosa interesante. No olvidéis suscribirse y darle a la campanita para recibir notificaciones y cuando suba un vídeo. Vamos a ver qué tal y qué sucede en este hospital y por qué han muerto los chicos. Recordad que el hospital se ha cerrado hace 20 años y todo está igual, sigue intacto, tal cual veis. No se ha movido nada, ni ha modificado nada, ni nadie ha podido entrar hasta la fecha en el hospital. Vamos a ver qué tal y qué tal. Vamos a ver qué tal. el hospital se ve intacto a todo nuevo es como si comenten en otro vídeo como si hubieran ido lo hubieran dejado todo ¿se levantó? sí ¿como que me levantó? ¿viste? se levantó justamente antes de entrar aquí yo volví para afuera porque sentí como que pasó algo mira acaba de pasar una orbe acaba de pasar ahora mismo si os fijáis bien lo veréis ¿tienes tú? sí wey oye no se resbalaría solo pero se resbaló wey se levantó así aquí ya no hay salida wey hay que regresarnos está muy raro todo esto como que era el laboratorio wey dice 16 casos libros y revistas es bloqueas es como... son como cajas pero esas manchas están como muy raras son cajas wey son cajas wey ya no hay salida por aquí wey está... está bloqueada con un mueble de regresarnos ¿dices que esto fue lo que se movió? ¿dices que esto fue lo que se movió? ¿pero cómo? es una tele muy antigua está raro y la tela es pesada eh sí ufff ah wow ahí vito chavales se abrió se abrió wey se abrió wey se abrió ee el cajón se abrió solo eh lo que yo tengo eh lo grabaste eh ah 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 dios mio no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer fijaros en la repetición ¿ah? Fijaros que el chico estaba alejado de la mesa Acá son metros ¿Lo grabaste? Este hospital fue acogedor, fue acogedor Como vimos en los otros capítulos que subí Estaban cada vez peor Y hoy creo que va a haber más movimientos Allí hay algo en la esquina, he visto como algo He visto como una sombra allá al final Y hoy viene hacia acá, sí, te lo juro ¿Qué quedo con eso? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Recuerdo este auditorio, güey Una sala de ponencias Creo que es Un auditorio, sala de ponencias O sala de prensa Podría ser también Fijaros como está todo nuevo Nuevo Prácticamente no se ha tocado nada en el hospital Lo más lógico es que se hubieran llevado los muebles Se hubieran llevado todo Pero como veis No puede ser lo que pasó con el cagón, güey No puede ser lo que pasó con el cagón, güey Delante de nosotros No 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 El auditorio Supongo que aquí hacían conferencias Supongo que aquí hacían conferencias Vamos a beber agua, porque... Me ha pillado bebiendo agua Se acaba de caer un libro Vamos a verla... Fijaros... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¿Te das cuenta del tamaño de la actividad? Lo ha lanzado Algo ha lanzado el libro Del pedestal Vamos a caer de ahí, güey Tranquilos, tranquilos, güey ¡Ay, güey, Dios mío! Tranquilos No, me asusté, güey Es que no Ok Ok Ok, todo bien, güey, todo bien Todavía nos falta mucho por recorrer Salgamos de aquí, güey Salgamos de aquí, vamos a la parte de acá A mí me da miedo ya hasta agarrar cosas ¿Sí? ¿Sí? Ok ¿Cómo creerlo? ¡Qué bestia, chaval! ¡Qué bestia! Me está encantando, ¿eh? Este hospital Verdaderamente me está encantando Deja Seguir Salgamos de aquí Caleros En este hospital Lo Deja Algo Deja Exacto Real Deja Todos estos son consultorios Está todo nuevo Sí que es increíble No he visto esto en mi vida Es la primera vez que veo algo tan inusual Que una investigación esté todo en orden Todo bien, todo nuevo Como pueden ver, algunas puertas están cerradas Acá hay otro cubo Me llama mucho la atención que hay muchas imágenes religiosas Me llama mucho la atención que hay muchas imágenes ¿Qué es lo que pasa? Parecido estoy malo Cuidado Tengo la piel superiorizada ¿Qué será esto? Es una bitrina Le mando la atención es ¿Qué tiene grabado? Aquí le pongo un raspado Por la palabra ¡Wooow! Se acaba de abrir Le mando la atención que tiene grabado Aquí le pongo un raspado ¿Peligro? 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 El aplato de ondas electromagnéticas no captó nada si lo tienen si lo grabaron ¿qué es esto de aquí? médicos ¿qué es esto de aquí? 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 un tocador presentado creo que esta fue el área donde me quedé sentado solo, ¿te acuerdas? el medio pasado sí Llego para arriba Y no hay allá Escucha Me está gustando el vídeo Me está encantando Me está encantando Me está encantando Y vamos entrando aquí Escuchamos algo No quiero sugestionarme Porque estoy muy nervioso Ya no sé Lo mejor es Lo que ya nos ha estado pasando Es que ya hemos visto esta máquina Mira Aquí hay como una casa quebrada El agua La ducha Lo viste Lo viste No se trata ¿Qué? ¿Qué es lo que ya nos hacía? ¿Qué cierre de la puerta? ¿Qué pedo? Pero lo captaste Puse ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Aún sigue habiendo agua Increíble Esto está 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 increíble Los espejos en cada esquina Esto está increíble 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 Una vez que vamos a los quiero parimos Una vez que vamos a los quiero parimos Otra voz 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 No quiero manos ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?